Las heridas, a veces solo una ruta, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si huir, pa' qué, si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Sufrir, pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la ¡Mi gente! ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a abrir, voy a bailar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Siente y baila y goza, que la vida es una sola